Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí estamos un día más en 7 Days to Die Continuamos donde lo habíamos dejado después del directo del viernes El cual voy a hacer un pequeño resumen para los que no estuvieron en el directo Ni lo han visto resumido, como veis Bueno, resumido, resubido Tengo la pierna rota, me la rompí a última hora del directo Bajando por la zona que hemos ya hecho para subir y bajar aquí Tengo todo un mogollón de loot que colocaré ahora también Me traje, pues creo que prácticamente todo lo que teníamos arriba ya lo tengo aquí abajo Tendré que ir ordenando todo esto Vale, tenemos sueño, no perdón, tenemos frío para empezar Así que quítate esto de momento Me tengo que ir haciendo, por cierto, una armadura Aunque sea de chatarra Me tengo que ir haciendo, mira, ya que tengo la de chatarra Bueno, tengo los guantes de chatarra, guantes de cuero Me pensaba que tenía más, pero no Me tendría que ir haciendo algo, algún tipo de armadura ya Porque no puedo ir por la vida así Aunque sea un poquito básica, de estas de cuero o alguna cosa Ya miraré ahora Y a ver, vamos a... Fuimos a buscar también el tesoro el último día El tesoro que estaba por aquí Quita esto, que ya no me hace falta No recuerdo dónde estaba, pero por aquí Que estuvimos a punto de morir Por eso tengo balas de estas y tal Hoy es día 25, sí, efectivamente hoy es día 25 Por lo tanto hoy cambia el trader también El loot Aquí es donde dejo yo las cosas para cuando entro y salgo Y básicamente hicimos esto Que es este pasillo que llega aquí Que es donde tenemos, aprovechamos el otro agujero El primero que empezamos a hacer Y aquí tengo, pues nada Una bajada y una subida Ahí está la bajada Que caemos aquí sobre los bloques de Eno Y aquí tenemos la subida Que salimos Y la voy a enseñar ahora Para, ya digo, los que no lo vieron en su momento En el directo, pues... Ya estamos aquí Y para bajar, pues usamos aquella Que por cierto, este bloquecito lo voy a cambiar de aquí Y voy a poner un bloque de estos que son finitos Una lámina Y lo pondré y se queda mejor Voy a aprovechar, por cierto Ya que estoy aquí Y voy a hacer una cosa ¿Qué quiero hacer? A ver, sí Voy a quitar los frames Ya que estoy aquí, como digo Porque realmente me da igual Que estén puestos o no Es decir, los zombies normalmente Por norma general Van a evitar el agujero Salvo que esté en horda Que entonces sí se van a caer Pero como normalmente pasarán por aquí Van a evitar el agujero No van a caer abajo Salvo que vayan muy despistados Así que lo dejo así Y si cae alguno, pues oye Ya tenemos loot gratis Pero en principio no van a caer Voy a mirar aquí A ver qué tengo A ver si tengo alguna cosa Tengo supongo que recoger Y sembrar de nuevo Y aquí tendré alguna cosa Que llevarme también A ver Sí, vale El tema baterías y todo eso Vale Dije el último día Que quiero tocar el tema De la electricidad Voy a preparar para la horda Del día 28 Algo muy básico de electricidad Que se me ha ocurrido De hecho ya lo he estado Incluso probando Tengo una partida de prueba Donde tengo una estructura Más o menos similar Y quiero probar A hacerlo Así que tengo un solo motorcillo Y veremos Veremos Para los que no lo sepan Cuando queráis saber el motor La potencia que os va a dar Es este dato que os da aquí Probabilidad de arranque 82 Pues 82 vatios es lo que nos da Este motor Solamente Si no recuerdo mal Son 5 vatios Cada palo De estos para electrocutar A los zombies Así que vamos a ver Cuánto podemos poner Y he hecho Claro, no tengo lógicamente Un motor igual que este Pero más o menos He hecho una Un croquis ahí En la partida de prueba De más o menos lo que quiero hacer Y en principio yo creo que sí Creo que eran unos 50 o 60 vatios Lo que me consumiría Lo que he hecho Así que en principio Debería estar bien Tenemos bastante gasolina Así que guay Y aquí que tenemos Vale, esto era para el trader Ok, pues mira Vamos a ir colocando Estas cosillas aquí Que esto lo voy a vender Y hoy lo que quiero hacer es Aparte de esto Que lo recogeré ahora Y lo volveré a plantar Que tengo aquí para recoger De todo un poco Quiero Bueno, allí cambiar un poquito Y trabajar sobre todo En la base En la parte de abajo Quiero También ir a intentar Ir al trader Supongo que cuando se me arregle La pierna Porque no quiero ir así ahora Porque estaría un poquito Desvalido Y También voy a empezar A hacer bloques de hormigón Ya comenté Que se lo vi a cage 848 Que haciendo 500 de hormigón Que bueno También lo veréis ahora Que lo hace menos 13 Ya eso se ha extendido Como la pólvora Pues conseguimos 36.000 Quiero conseguir bastante dinero Así que como vamos a conseguir Muchísima piedra Picando ahí abajo Me puedo permitir el lujo De hacer 500 bloques de hormigón Aunque sean en la mesa de trabajo Para ir a vendérselos al trader Y empezar a conseguir O a comprar cosas Porque Porque me hace falta Otra cosa importante El último día también Desbloqueamos A ver dónde estaba La estación química La voy a hacer hoy también Ahora me bajaré abajo A ver si tengo Para hacerla Yo espero que sí Que tenga los materiales Para hacerla Y en principio Eso Estación química Y trabajar mucho en la base Que es lo que vamos a hacer hoy Si puedo Prepararé un poquito La zona de O sea Prepararé lo que sería La trampa eléctrica Que no va a ser Gran cosa de momento Hasta que tengamos Un poquito más De De materiales Y Y se me ocurra algo Un poquito mejor Pero bueno Yo creo que Nos ayudará un poquito De cara a la horda El día 28 Así que nada Me voy a poner yo aquí Manos a la obra Voy a quitar esta antorcha Que ya aquí no pinta nada Pero por qué tiene este hombre Tanto frío Hombre Porque estamos a 3 grados Pues ponte esto Hombre No pase frío ahí Por gusto Y ponte esto también ¿Esto cuánto tiene? Esto tiene más 3 Y esto más 6 Vale Bueno pues ponte eso De momento Mira incluso te vamos a poner Estos zapatitos ¿Qué te parece la idea? Y tendríamos más 9 Los zapatos nos dan 1 Bueno pues quédate con eso Y lo dicho Me voy a quedar yo por aquí Voy a replantar todo esto Voy a recoger y replantar todo Y ahora me iré para abajo Porque quiero hacer la estación química Para empezar a hacer pólvora Tutiplenny Y a empezar a minar Porque también quiero Como dije el último día Colocar una sala Que quizás la ponga Hacia acá Porque ya dije Que quería poner las forjas Muy lejos De lo que sería la estructura en sí Las voy a poner por aquí O por aquí Es decir Me da igual Lejos Para que las gritonas Vengan para acá Y una sala donde voy a poner Después todo el tema De cajas Y de las otras estaciones Que tengo Así que nada Me dejo de chachara Y a currar Bueno pues Aquí andamos Aquí andamos Uy me ha faltado A ver Ah no Las barras He estado Pues nada He puesto una forja Y la hormigonera Simplemente para hacer cemento Perdón Estoy fundiendo Piedra Y también hierro Uy perdón Que me muero Y nada He mejorado ya el techo A hormigón reforzado Como veis He reparado todas las columnas Todo esto Todos los pinchos También con acero Y bueno Estaba poniendo aquí Un poquito ahora también De Bueno reforzando ya Lo que es el suelo Esta pared Ahora os enseñaré Ya ahí he puesto una puerta Bueno todavía no está la puerta Pero ya me entendéis Por aquí debo tener Poquito Estoy haciendo cemento Muy poquito Muy poquito Porque bueno Hay que fundir mucha piedra También quiero hacer Más rebarframe Que no me queda Y por aquí dentro Pues os voy a enseñar Como está la cosa Estoy abriendo todo así allá Esta pared Era la que tenía Toda la arena Toda lo que era la grava Donde estaba el plomo Que también he estado cogiendo Por cierto Si tengo 400 de plomo Carbón Y nada Aquí voy a hacer Que es lo que sería el norte Es lo que yo dije Pues básicamente voy a hacer Una sala Más grande Lógicamente Lo que pasa es que Estoy haciendo primero Despacito Porque quiero ir quitando La grava Donde hay plomo Veis arriba hay plomo Y lo quiero ir pillando todo No quiero perder nada También he visto por ahí Carbón Entonces quiero ir pillando Seguramente me meteré Por aquí arriba también Porque veo que también Hay más grava Y quiero ir abriendo Hacia allá No Esta sala no va a ser Muy grande Aquí voy a tener Pues muchas mesas De crafteo De trabajo Mejor dicho Forjas No sé Ya digo Las forjas las quiero tener Lejos de aquí Lejos de aquí Porque no quiero sorpresas No quiero que me vengan Después cuando salga Este todo eso Lleno de gritonas Y arriba Y ahora lo que tengo que hacer Pues nada Es seguir fundiendo piedra No sé si poner las dos forjas Creo que me va Que las debo poner Sí o sí Para no tener que mezclar Después aquí Así que Voy a quitar esto Porque realmente creo que Que esto no es buena idea Así que lo que voy a hacer Es A ver Tengo que sacar más Rebarframe A ver Donde estaban Aquí Y esto se hace con Clay Iron y Clay Entonces Tengo Necesito cinco Cinco Vale Vamos a fundir un poquito De arcilla Que tengo por aquí En algún lugar De la mancha Vamos a ir poniendo Esto por acá también Y Para sacarme Los Rebarflame 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 Y simplemente Gastarme Ah vale Tengo mil sesenta Vale Yo decía ¿Por qué aquí abajo Esto no va caminando? Vale Si va caminando Vale Tengo mil sesenta Pues nada Hasta que me pueda hacer Todos los Rebarfame Rebarfame Posible Y gastar todo el hierro Y después pondré otra forja Y empezaré ahí Como tenía arriba Fundir hierro Y clay Porque si no No quiero mezclar Y aquí simplemente Poner piedra Y ya está Así que nada Me voy a pasar toda la noche Minando 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 Haciendo también Más hormigón El que vaya saliendo Que tampoco es mucho Pero bueno Algo es algo Y vamos reparando Más bloques Vamos Ya mejorando Más bloques Y nada Aquí tengo que poner Una puerta Por si acaso Esto también lo voy a mejorar Esto a mí no me preocupa Esto también lo voy a mejorar Y estoy pensando Realmente Creo que aquí abajo Esta sala La puedo hacer de hormigón Pero ya el resto Aquí adentro Empecé a poner aquí hormigón Pero esto aquí es una tontería Hacerlo de hormigón Porque aquí en principio No van a llegar zombies Nunca Así que esto lo podría hacer Simplemente de madera Y ya está Así que gastaría Menos piedra Y menos hormigón Y sería un poco tontería Esto ya sería un poco De cara a la galería Hacerlo todo de hormigón Pero no No es necesario realmente Así que bueno Mientras voy Pensándolo Porque ya digo Es un poco tontería Hacer todo de hormigón Vamos a tener piedra de sobra Pero ahora mismo La verdad que No creo que haga falta Esa zona de adentro Hacerla de hormigón Voy a seguir yo aquí Voy a poner seguramente La otra forja Ahora cuando saque Todo el Todos los rebarfes imposibles Que voy a sacar Una buena cantidad Eso sí Eso está bastante bien Y nada más Por la mañana Cuando amanezca Yo creo que ya Se me habrá curado la pierna O estaremos ahí Iremos a buscar Lo que nos queda arriba También que he bajado Algunas cosas He bajado el motor Y todo eso Para hacer La estación De La generar Generator bank Que la tengo que hacer Por ahí Para ponerla Y empezar a mirar También Me he hecho ya También el barril en llamas Pero no me he hecho Todavía El La chemical station Porque para la chemical station Me hace falta Hacer ollas Que lo tengo que hacer Aquí en la forja Así que cuando ahora Ponga la otra Me haré las joyas Y ya me haré La chemical station Chemistry station Para empezar a hacer Ya pólvora A tu tiplen Así que nada Sigo yo dándole caña Aquí No voy a llegar Al día Voy a dejarlo cerca Del día 28 Porque a lo mejor Hago Pues como Ha empezado a ser mi primo Las hordas en directo Así que creo que puede estar bien Sea cuando sea El día que sea Seguramente El día que toque horda Lo haremos en directo Aunque sea solo para pasar la horda Y porque creo que está bastante Más interesante hacerlo así Así que nada Sigo yo dándole caña Aquí al tema Y a ver si podemos avanzar Un poquito A ver que no se me pase El hierro Y para hacer muchos Rebarframe Seguir colocándolo aquí Y ya está Y por la mañana Lo dicho Nos vamos a ir al trader A ver si tiene alguna cosa Guay para comprar Pues ya ha amanecido Estoy aquí quitando El cuadradito este Se van a caer las escotillas Pero ya me he hecho Un par de escotillas Y veréis lo que quería poner aquí Tengo las escotillas Y es esto Una placa de hormigón Que se queda Mejor Menos Aparatoso Y funciona igual ¿Qué os parece la idea? Y ahora Mejoramos esto Aunque sea Aquí al primer nivel Al primer tier Y ya está Y es mucho mejor Que esa aparatosidad De cubito Que quedaba ahí Y así pues Queda más disimulado Como digo Por cierto que vinieron zombies Y me han roto Como veis El bloque de heno Así que vamos a poner Otro de nuevo Estoy yendo ahora Para subir Que por cierto Eran zombies Ferales Los dos Bueno estaban aquí realmente Habían spawneado aquí Epa Aquí no Voy a ir ahora Al trader Así que vamos a pillar esto Vamos a poner la escopeta Por si acaso Que nunca se sabe Vamos a pillar Todo lo que tengo que coger aquí Para vender En el trader Que sería Esto lo voy a guardar De momento Y son cosas de aquí A ver Esto A ver si lo puedo llevar todo Esto no Por si me tengo que hacer Esperemos que no Una Un casco de minero Y creo que voy a vender esto Esto sí que lo voy a vender Me voy a quedar con la mejor Y ya está Y después ya Lo siguiente lo llevaré abajo Y todo esto lo voy a Lo voy a mantener Así que en principio Pues Estas son las cosas Que voy a llevar al trader Las voy a vender Esta pistola también Que la tenía allí Tengo otra un poquito mejor No mucho más Pero bueno Algo es algo Y me voy a poner rumbo al trader Por cierto Que no había dicho nada Estoy pensando Bueno estoy pensando Estoy Ya sabéis que he dicho Que tengo una partida de prueba Donde pruebo Pues cosillas Estoy pensando hacer aquí Una cosa Para ganarle unos cuantos metros Más de altura O unos bloques más de caída De altura Para el daño de los zombies Básicamente es hacer aquí Una especie de pirámide Una pirámide Y hacerlo así Para que los zombies Vengan Suban Y cuando caigan Pues se hagan más pupitas Esto que es Un casteller De estos catalanes Un zombie encima de otro Bueno en fin Vamos a dejarlo ahí Espero que no sea ninguno Miren Madre mía Que locura Y nada Pues la historia es esa Voy a intentar hacer ahí Como una especie de pirámide No sé de qué material Lo voy a hacer La verdad No sé si hacerlo de hormigón O de Simplemente de madera O de cobblestone También lo podríamos hacer Que nos saldría un poquito Más barato seguramente La cosa es que no lo rompan Fácilmente Podemos hacerlo de cobblestone Y después Que nos saldría más barato En principio Y después a lo mejor Cuidado que no me salga Ningún feral ahora Y después a lo mejor Mejorar el hormigón Más adelante Cuando tengamos más hormigón Porque sí que es verdad Que vamos a necesitar Muchísimo Muchísimo hormigón Son bastantes bloques Me pensé que era un lobo Así que Bueno Ya veré De lo que lo hago Tengo que pensarlo bien Supongo que a lo mejor Lo hago de cobblestone Y ya está Lo mejoro a cobblestone Al tier 2 Y así lo dejaré Que me sale más rentable Lo que no sé Si cobblestone tendrá Tendré que mirar Yo creo que sí Porque de cobblestone Hay todas las formas Porque necesito Un par de formas Determinadas Para poder hacer bien Lo que sería la rampa Así que bueno Ya lo investigaré Y si me sale mejor De cobblestone Pues con toda la piedra Que estoy pillando Y clay que vaya a buscar Por ahí Pues ya Ya tengo para Para hacerlo Así que nada Vamos a ir ahora Aquí al trader A ver que se cuenta Este hombre A ver si tiene alguna receta Podría estar bien Que tuviera una receta Por cierto Que me he traído el hacha Que quería ir pillando madera Así que vamos a ir talando Arbolitos también Por el camino Y bueno Yo voy a estar aquí Talando un par de árboles también Necesito madera Uy que me cae uno En la cabeza Y nada Ahora cuando esté en el trader Pues vemos a ver Que tiene para Para comprar Le vendemos todo esto Y a ver si A ver si tiene alguna Cosita interesante Para comprar Que está la cosa Muy Muy pachucha Últimamente Estamos Por aquí había Ah no una piedra A ver si nos sale Alguna recetita La receta de moto Me encantaría La verdad Las cosas como son Pero vamos Que si tiene un lucero del alba O un O una masa Que yo no soy muy fan De la masa Pero bueno Cualquier cosa me viene bien Para luchar contra los zombies Pues oye Tampoco le voy a decir que no Vale Pues ya le he vendido Todo lo que le podía vender Camisetas y pantalones No me quiere más Así que Bueno Pues no se la vendemos ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si tenemos algo por aquí Esto ya lo conocemos Así que no me interesa Combo Ports Mmm 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 Interesting Ey Esto lo tenemos Ah si ya lo tenemos conocido Uh Una solar cell No tengo pasta para ella Pero ey Día 28 Se cambia esto Vale Dios Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero dos Por lo menos Nos sería brutal Tener dos torretitas ya Eh Nos sería brutal Las tres serían Perdón Diecinueve mil Diecinueve mil Diecinueve mil Lo voy a apuntar aquí Porque Porque voy a ahorrar Para esto Diecinueve mil Doscientos setenta y uno Voy a ahorrar para comprar Estas tres torretas Eso que me Que me quito de en medio ¿Por qué? Porque es el día 28 Estamos a día Veintiséis Yo creo que Más o menos Podemos conseguirlo Si hacemos los quinientos Bloques de hormigón O por lo menos Bueno Quinientos o la mitad O sea Doscientos cincuenta Y tenemos bastante dinero Para pillarlo Y tendríamos ya ahí Madre mía Tendríamos Voy a apuntar también La célula solar Que cuesta Dieciséis mil Hombre si consigo Los quinientos bloques de hormigón Lo puedo hacer sin problema Pero O sea Puedo conseguir también La célula solar Pero en principio Lo importante es esto Tres torretas Para ponerla ya Para la horda del día 28 Podría estar bastante bien No sé si con el motor Que tengo Me va a dar Para lo que quiero hacer Pero bueno No había ningún problema Porque ya desmontamos Algún cochecito por ahí Y ya conseguimos Otro motor seguramente Pero Interesting Esto lo quiero Esto lo quiero seguro A ver qué más tenemos por aquí Esquema de acá Que la conocemos Esquema de rifle Que también lo conocemos Además se la acabo de vender Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver Vamos a ver Si tenemos algo interesante Un casco de Swatch De bastante nivel Abrigo colchado Nada Gafas de visión nocturna Nada Nada Garrote Nada Cuchillo de casa Nada Pues creo que Pues creo que Y ya está No tiene nada más interesante Porque ya a partir del revólver Se lo he vendido todo yo Vale pues Objetivo Tío Vale Qué manera de echarme Pues nada Objetivo Clarísimo Conseguir 19.000 271 Es decir 8.000 más 8.000 más De dinero Para Para conseguir Esas tres torretas Eso es vital Es vital 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 Así que A farmear bloques de hormigón A farmear No se oye algo por aquí A farmear bloques de hormigón Porque Porque es necesario Esas tres torretitas Quita bicho No Uypa Cuidado Porque si pongo esas tres torretas Ya para la horda esa Uff Eso va a ser Pues vamos Tonais Que mira que yo pensaba Que torretas No iba a conseguir muchas O iba a tardar en conseguirlas Pero Uff Si las consigo ya Pues GG Bueno voy a farmear un poquito más de madera Que me va a hacer falta Seguramente Estoy poniendo Trains abajo de De madera Para No tener que poner todo de hormigón Y me iré ahora para casa Creo que voy a empezar a pillar Bastante Eh Clay también por el camino Esperad un momento A ver si iba por aquí Algún otro trader Que me interesaría No Verdad Aquí tenemos una casita Pero más nada Y un par de señoras Vale ¿Dónde estoy mirando? Ah vale 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 Ok Tendremos que ir también Bueno el desierto no me preocupa mucho Porque estamos pillando también Bastante Eh Arena Quitando la grava que hay abajo En La que me voy encontrando Así que no De momento no es problema Tengo bastante arena Y Y nada Ahora Objetivo Farmear Mucha Ostras que susto me has dado tú Farmear Ah Esperad Que quiero ir gastando también las flechas Quiero ir gastando estas flechas Porque me las quiero ir haciendo de acero Así que Vamos a ir pegándole Con estas Que tengo además 250 más Madre mía Que mal Bueno vamos a tirarlo así Y ahora los rematamos Y Y coger Mucha arena Sobre todo mucha arena de momento Eh perdón Arena no Madera Y después me voy a empezar a hacer bloques Voy a poner abajo la mesa de De trabajo Voy a poner las dos forjas Para fundir Hierro y Y piedra En parte En sitios diferentes Voy a empezar a hacer Mogollón de hormigón De hecho Creo que podría hacerme 500 bloques de hormigón No estoy seguro Estoy buscando no Eh no estoy seguro Pero tengo No 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 me puedo hacer Porque hormigón lo he gastado todo Reforzando Todo lo que tenía por allí Así que Lo dicho Tengo dos días O día y medio Aproximadamente Para pillar Todo el El hormigón que pueda Para hacerme bloques de hormigón Y pillar esas tres torretas Que es el objetivo clave ahora O sea si tengo tres torretas Ya para el día Para la horda del día 28 Uff Eso va a ser muy guay Así que nada Lo dicho Madera y clay Para hacer cobblestone también Bien Pues ya estoy llegando aquí a casa Después de una farmeada Brutal De madera O sea Brutal He farmeado muchísima madera Eh Creo que llevo tres o cuatro stacks Básicamente De 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 madera No estoy muy seguro Pero llevo mucha madera Una barbaridad Eh Si Tres stacks Y pico Vale Pues muy bien Muy muy guay todo Esto lo tengo que mejorar A hormigón reforzado Y mira Ya que estoy aquí Voy a quitar estos arbolitos también Porque Eh No he replantado nada Es simplemente Talado todo lo que he visto Y no he replantado Es que me da absolutamente igual Ya replantaré en su momento Cuando me Me interese Pero de momento Mira No me cabe nada más Cuando Me interese replantar Pues replantaré por aquí En algún lugar cercano Pero de momento Todo lo que vea Lo voy a tirar abajo Porque lo que necesito Es madera Y ya está No me No me preocupa El hecho de De que no crezcan árboles Ahora mismo Estoy bastante bien Vale Tendría que ir arriba también Eh Voy a Voy a dejar las cosas de venta Del trader Aquí Ya que estoy Tengo algunas cosillas He pillado De algún zombie Que he matado Así que las voy a dejar aquí ya Y Eh Lo que voy a hacer también ahora Es replantar todo esto Que ya ha salido A ver aquí Que es lo que teníamos Mira Estos son partes de Esta la venderé Porque esto Nada Me ha salido también otra olla Por cierto Me ha salido un par de garrotes Y historietas de estas varias Que vamos Que no me preocupa Todo esto Me lo tengo que llevar para abajo También he estado mirando El tema de la skill De hacer las electrical parts Las electronic components Y los mechanical parts Pero no creo que sea Ahora mismo interesante pillarlo Supongo que Que no es interesante pillarlo Eh Hay que subir herramientas De construcción muchísimo Para el Por lo menos el nivel 80 Para desbloquear esto He estado mirando Maneras de subirlo Y Por ahí recomendaban Coger un frame de madera Mejorarlo hasta el segundo tier De madera Y después romperlo Lo rompes hasta que Se quede solamente el frame otra vez Volverlo a mejorar Volverlo a romper Y así Por lo visto Es una manera Más o menos eficaz De subir herramientas de construcción Porque antiguamente Se podía subir Lógicamente crafteando Ahora no Ahora simplemente usándolo Que aquí vemos Que es con el hacha de piedra La llave, el mazo Y la pistola de clavo Se supone que mejorando Se sube bastante Mejorando con el mazo Eh, perdón Con la llave Con la pistola de clavos O incluso con el martillo También el martillo sirve para mejorar Eh, yo estuve haciendo pruebas Y Por muy poquito Por muy poquito Eh, mejorar con las cosas Con el hacha de piedra Es mejor que con el martillo Por un poquito Eso sí Es mucho más lento Lógicamente Eh, yo supongo que la mejor manera Será con el Con la pistola de clavos Que subirá muchísimo más rápido Pero Eh, ya digo A lo mejor me pongo De vez en cuando Mientras está fundiéndose piedra Y haciéndose cemento Me pongo a lo mejor A hacerlo del frame Para ver si vamos subiendo esto Porque Porque necesito tener Bad mechanic A ver si podemos Sacar bastantes motores Y todo eso Y ahora me voy a bajar Me voy a hacer la La estación química Eh, de una vez por todas Que lo he dicho ya varias veces Y todavía no lo he hecho Y Y ya fijaos como tenemos Herramientas de minería Ahora mismo ya esto Llega al 100 Y se acabó conseguir Puntos de experiencia por aquí Pero bueno A lo poco me No me preocupa mucho Estos son 48 puntos El nivel 100 Creo que era Sí Estamos en el nivel 87 Serían 60 puntos Los próximos 10 puntos Del 90 al 100 Así que supongo que de ahí Haré los cálculos ahora De cuántos puntos Voy a tener Quiero dejarlo Esos 48 puntos Esos para Subir esos dos niveles Esas dos skills Perdón Ahora haré los cálculos Más o menos De Serían 13 niveles Los que me quedan 13 niveles 13 niveles Son los que me quedan Así que serían 6 por 3 18 6 por una 6 78 puntos 78 puntos Más 100 Más 30 que tengo aquí Creo Serían 108 puntos De los cuales Tengo que dejar Pues eso 48 Pues me quedarían 60 puntos para gastar Podría gastar 60 puntos En lo que quisiera Creo Ahora los cálculo bien Por si acaso me he equivocado Y miraré que puedo ir subiendo Porque me interesaría Subir Lógicamente también Por la ciencia Que creo que me hacía falta Para algo por ahí No recuerdo el qué Y también forjar pistolas Que me hará falta En algún momento Determinado Bueno y reparador Que también me interesa Por el hecho de Perder menos Calidad En las armas Y en las herramientas Bueno en fin Que me voy a hacer yo esto aquí Voy a recoger todo esto Voy a replantar Y me voy a Voy a ordenar todo esto Y me voy a ir para abajo ya A seguir fundiendo A poner las dos frojas Esta vez A seguir fundiendo Piedra Para hacer Los 500 bloques De hormigón Porque tengo que conseguir Esas tres torretas Sea como sea Bien pues aquí estoy colocando La mesa de trabajo Porque ya vamos a hacer Nuestra Estación química Nice Por cierto me tengo que hacer otro Me tengo que hacer otro bloque De reclamar terreno El cual Dicho sea de paso No tengo ni idea De si Se pueden poner varios Para Vamos a poner esto aquí mismo Ya los quitaremos Bueno ahí a lo mejor Está un poco Un poco al límite Por si vienen zombies Pero bueno Los meteré después aquí dentro Como digo Me gustaría saber No sé si Ya miraré yo Haré pruebas Y si no esperaré Que me lo digáis Por vosotros por aquí Creo que están pasando zombies Por arriba Si yo puedo poner Por ejemplo Un bloque De reclamar terreno Allí en aquella esquina Y si a Por ejemplo A ver Para que nos entendamos mejor Si yo pongo un bloque Un bloque Un bloque no Un bloque De reclamar terreno Que coge esto Si después mi base Se expande hacia acá Puedo poner otro por aquí Y mi base Se expandiría Todo esto Es decir O se anula un bloque Con otro Como las camas Como los sacos de dormir Yo sumo que se podrán Poner varios Y cada vez va siendo Más grande la base Supongo No creo que haya No creo que haya problema Con eso Pero por si acaso Tengo esa duda Porque lo digo Porque como tengo un bloque Arriba No sé si tengo que quitar Aquel Para traerlo aquí O puedo poner otro aquí Y ya está Y me serviría Tanto en esa zona Perdón Que miro el mapa Me serviría Tanto en esta zona Como en esta zona Teniendo dos bloques Diferentes Yo creo que me habéis entendido Bueno a ver Esto Podemos hacer cerveza No me interesa De momento Y vamos a hacer El tema de La pólvora La pólvora Es con carbón Y nitrato Ups Cuidado Vamos a ver Nitrato Nitrato Tengo carbón aquí Pero el nitrato ¿Dónde me lo dejé? Aquí Bueno No tengo No tengo mucho Y esta pólvora también Y vamos a hacerlo Por aquí Vamos a hacer Toda la pólvora Que podamos Que me hace falta A combustible Vale ¿Y cuánto podemos hacer? 594 594 Serían 13 Minutazos Lógicamente No quiero poner Toda esta madera Así que Vamos a quitar esto Porque esto Si que no quiero yo Gastar De más Aquí Y vamos a ponerle 1320 Venga Y al último Lo pondremos después A nuestro antojo A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí sé que podemos hacer Exacto Gasolina Con el esquisto bituminoso Y podemos hacer Incluso esto Pero no tengo La receta Del bidón de gas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo La receta Si yo tengo por aquí Si yo todo esto Lo hice No la tengo What? La tenía En la serie anterior Puede ser Buah Pues si que estoy yo Mal Bueno Vamos a seguir Vamos a colocar Esta forja también Ahora va a ser esto Un problema Lógicamente Por cierto Me han dado otro cuchillo Un zombie Y esto va a ser Ahora un problemilla Un problemilla Porque van a venir Gritonas Pero bueno Me da igual Que vengan Que vengan Todas las que quieran Y más A ver Vamos a poner por aquí Esto y esto Tendremos que buscar Un yacimiento Una beta de nitrato A ver si encontramos Alguno con el tema De las catas Y ya está Por cierto Mirad esto Como lo estoy dejando aquí He plantado aquí Las setas Como hizo menos 13 Vamos a ver si no Se fuquea esto Y desaparecen Esperemos que no Y esto Ya veis Estoy poniendo el techo De frame de madera Aquí como todavía Tengo estructuras De estas De rebar frame Pues las estoy poniendo Pero en principio Lo voy a poner todo De madera así Y después lo que haré Será con la brocha Cogeré la textura Del hormigón Y se la pondré Si es bastante cutre Pero bueno Va a dar Y incluso ni eso Porque ya Mi idea Mi idea es pintar La base Con colorines Y no hará falta O sea que GG Que es una tontería Ya digo Gastar todo el hormigón Este para Para poner aquí abajo Cuando aquí no creo Que lleguen los zombies Pues eso Como mucho Esta zona aquí La haremos reforzada Y ya está En fin Que me voy a poner yo Aquí a hacer Todas estas historietas Así que Vamos a darle Un poquito más de caña Vamos a colocar Esta forja La voy a colocar Pues aquí mismo De momento Dame para acá Para un momento Para este momento Y dame esto Porque esto no te hace falta Tenerlo para nada Sigue haciendo Todo el hormigón Que tú quieras Y aquí Metemos esto Que tengo que poner A fundir Clay Vamos a poner Clay Y hierro Claro Clay Y hierro Y hierro A ver donde está Tenía un par de herramientas Aquí rotas La pala de acero Y la pala de hierro También la voy a poner ahí Para que se vayan fundiendo Y ahora vamos a ver Una de las cosas nuevas Que es Cuanto tarda Esto en En fundirse Porque ahora ya sabéis Que tiene el tiempo Ah pues mira Con las palas Esto Aquí no funciona Con esto no funciona Pues muy bien Muy bien Esta Veis con esto si Pero con las palas No funciona A mi lo que más me interesa Ahora con el tema De las palas Para saber exactamente Cuanto es Lo que Lo que tarda En consumirse Pero bueno Yo no digo nada Ahí lo dejamos Que de hecho creo que Se ha incluso bugueado Porque otra vez Se tardaba mucho más Y fijado Me lo ha dado en instantáneo Y ya está fundiendo esto Así que Perfecto Yo no me quejo Vale Otra cosa que he hecho También antes Es hacer los storage box También para ir metiéndolos Storage box Para ir metiéndolos allí En la habitación de al lado Tengo más barras de refuerzo Que pondré ahora también Y quiero hacerme Muchas puntas De flecha de acero Todas las que pueda Porque ya Como digo Voy a empezar A usar las de acero Creo que tenía por aquí 250 más Sí Aquí están De hierro Que también las usaré Próximamente Para ir gastándolas Y poco más Y poco más De momento Bueno Ahí tenemos la estación química Para que vaya haciendo Como digo La pólvora Después aparte de la pólvora Teníamos que hacer Perdigones Creo que era Lo que no sé Si se hacían aquí O donde se hacían Lo que podemos hacer Aquí también Es fertilizante Con cajita Nitrato Y Tierra Y a ver Vamos a ver Cómo era esto De la escopeta Escopeta Cartucho de escopeta Ah vale Se hace en la mesa De crafteo Perdigón Pólvora Y papel Perdigón Pólvora Y papel Y el perdigón Se hace también En la forja Con Lid Con plomo Y con clay Vale No tiene mucho Hispona ¿Dónde lo tengo? 4.500 A lo tonto Y todavía no he sacado Todo lo que hay aquí dentro Porque fijaos el pasillo De entrada Aquí Por aquí Por los laterales Hay un mogollón de plomo ¿Veis? Estamos llenos de plomo Aquí así que plomo En principio No va a ser problema Todo esto lo tengo que Tirar abajo también Y pillar todo eso Así que GG Es que me he montado El chiringuito En un sitio donde hay Varias catas De minerales O sea que Brutal Bueno pues nada Mientras se va haciendo La polvorilla Por aquí Supongo que tendré Que poner otra forja más Para ir haciendo Lo que vendría a ser Tema de munición Fundir plomo Fundir Supongo que también El latón Yo supongo que todo eso Lo tendré que ir fundiendo No sé si el latón Me hace falta realmente Para Para muchas cosas Voy a mirar A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí nada A ver Cosas que me interese hacer Los cartuchos de bala Esto si necesita Brass Latón Vale Aunque esto de momento No me hace falta Pero en el futuro Me hace falta Así que si Me tendría que hacer Otra forja Para Por lo menos Otra Mínimo Ya después Tendré muchas más Cuando aleje esto Un poco de aquí Para Para hacerme El tema El tema de la munición Porque las puntas de bala También llevan plomo Vale 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 Ok Insulator Esto para qué Se usa para construir Mecanismos eléctricos Vale Pues ni idea Sé que hay una Por ahí hay una habilidad Que es para hacer esto También los insulators Pues nada Me haré una forja ahora Me la voy a ir haciendo Para Para ponerla con Que por cierto También voy a hacer El claim block Aunque no sé si tendré Ya para hacerlo Cien de hierro forjado Ah pues mira Tengo aquí Donde lo tengo Y nos lo vamos a hacer Ya para ponerlo Aquí abajo Así que Claim 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 Aquí Cuatro minutazos Ok Pues nada Que se vaya haciendo Porque Lo vamos a usar ahora Y Y ya está Y de momento Esto es lo que hay Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Hay que darle bastante caña Es verdad Que tengo que empezar ahora A hacer A ver cuánto tengo de hormigón No tengo nada de hormigón Es verdad Tengo que hacer muchísimo hormigón Para Para meterle caña Seguramente tenga que hacer Otra forja más Para fundir más hormigón Para fundir más piedra Mejor dicho Porque quiero hacerme Ya digo Antes del día 28 Que me parece a mí Que va a estar muy complicado Muy complicado Porque de hecho son Con mil serían Cien bloques De hormigón Vamos a ver cuánto Aquí no lo puedo ver ahora Aquí no lo puedo ver Tendría que hacerme Un hormigón Un bloque de hormigón Para saber cuánto sería Pero Va a estar complicado De hecho Lo voy a intentar Yo voy a intentar Voy ahora Fuera de cámara Voy a hacer Una forja para el latón Y para el plomo Y otra forja Para fundir más piedra Y a ver si podemos En el día 27 Porque ya el día 28 Cambia el loot A ver si podemos Durante este día Que me quedaría ya Ya para el próximo episodio Hacer todos los bloques De hormigón que pueda Para venderlos Y por lo menos Comprar las tres torretas Que tenía el trader Que no sé si me dará tiempo Ponerlas aquí Porque no tengo prácticamente Bueno, no tengo prácticamente No, no tengo ninguna munición De escopeta Así que tampoco me Para esta horda No me serviría Pero por lo menos Para tenerlas ya Eso sí me vendría bastante bien Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Lo dicho, me quedaré un poquito yo aquí Haciendo un par de forjas más Para ponerlas por aquí Pondré el bloque De reclamar territorio también Para que ya se me quede La zona como mía Y nada más En el próximo vídeo Objetivo Intentar comprar Esas tres torretas Del trader Que me van a venir muy bien Ya para Hombre, para la horda Del día 28 no Pero para la siguiente ya Seguramente me va a venir Fetén Así que nada Como siempre Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias a los que estuvisteis En el directo A los que no pues bueno Ya sabéis Habrá más oportunidades de directo Seguramente haga esta semana Un directo para la horda Única y exclusivamente Y después más aparte El que hagamos el fin de semana Con normalidad Y nada más Ahora sí Me despido Un abrazo a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!